Bienvenidas amigas y amigos a su programa Viva Mejor, soy Javier Landívar, médico genetista. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi amiga, mi amigo, ¿alguna vez ha sentido a su bebé, a su hijo o hija con temperatura elevada? ¿En qué momento usted puede decir que su hijo tiene realmente fiebre? ¿Cuándo hay que preocuparse? ¿Cuándo hay que llevarlo al doctor? O, peor aún, ¿cuándo es necesario llevarlo de emergencia a algún hospital y si realmente es necesario hacer esto en algún momento? Pues bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la fiebre infantil. Bien, voy a empezar presentándoles a mi amiga la doctora Dolores Freire Gijón. Ella es médico graduada de la Universidad de Guayaquil, ha obtenido el título de especialista en pediatría aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene un máster sobre infección por el virus de inmunodeficiencia humana de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Ella es pediatra del Hospital Francisco de Casa Bustamante y profesora de pediatría en la Universidad de Guayaquil. Bienvenida, Dolores. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por la invitación. Bien, también tenemos la compañía de la doctora Mónica Ochoa García. Ella es médico también graduada de la Universidad de Guayaquil y especialista también en pediatría de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene un máster sobre infección de virus de inmunodeficiencia humana de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Tiene también un máster de investigación clínica y epidemiológica y es pediatra del Hospital Francisco de Casa Bustamante. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Javier, por la invitación también. Bien, yo creo que todos en algún momento hemos sentido a nuestro hijo, a nuestra hija caliente, ¿verdad?, con temperatura. Sin embargo, muy pocas veces realmente podemos definir si se trata de una fiebre o no. Y esto es porque, lamentablemente, no tenemos el hábito de tomar la temperatura con el termómetro, ¿verdad? Yo creo que lo primero que tenemos que partir es de la idea de que para poder definir si existe o no fiebre, tenemos que tomar la temperatura. Uno no puede simplemente, poniéndole la manito encima de la frente a nuestro hijo, a nuestra hija, saber si tiene fiebre y simplemente decir, tiene tanto como que tiene una fiebre alta porque yo lo siento muy caliente, ¿verdad? De hecho, 7 de cada 10 veces la mano va a tener idea de la temperatura del cuerpo. Pero nos quedan esas tres ocasiones en que la mano se va a equivocar. Por eso es importante utilizar el termómetro. ¿Y qué termómetro se utiliza en los niños? Bueno, depende mucho de la edad y de la preferencia de los padres. Actualmente existe la tendencia no solamente de decir qué es lo más preciso, sino qué método los padres pueden utilizar y les va a ser más útil. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar un termómetro rectal en un niño pequeño que utilizarlo en un niño más grande. O utilizar un termómetro que ya en un segundo me da la lectura a otro que tengo que esperar de uno a dos minutos. Entonces, eso depende de qué tan fidedigna va a ser mi lectura. Pienso que uno de los más sencillos para usar, aunque no son los más precisos, son los de oído, que en menos de 10 segundos ya me dan una lectura de la temperatura del cuerpo. Ya, correcto. ¿Y qué tal de esos termómetros que se ponen en la axila? O sea, en realidad se dice, se menciona, de que el termómetro de mercurio podría darte una lectura precisa. Pero el problema es que los pediatras no lo recomiendan con mucha frecuencia por el hecho de que al tratarse de hacer un termómetro de mercurio... Se puede romper. Primero es de vidrio. Entonces, pues eso da la factibilidad a que se pueda romper. El segundo es de mercurio y el mercurio es una sustancia tóxica que muchas veces si se puede romper podría no ser apto para el niño. Podríamos decirlo así. Además que la lectura es mucho más difícil en un termómetro de mercurio comparada con un termómetro digital. Así es. En cambio, el termómetro digital es mucho más fácil para los padres el manejo básicamente. Correcto. Y cuando hablamos de termómetro digital estamos hablando de estos termómetros chiquitos que pueden conseguirse en cualquier farmacia. Exactamente, que tienen el numerito y que me da una alerta cuando ya ha tomado la temperatura. Y estos termómetros tienen la facilidad que los puede utilizar en distintos sitios del cuerpo. Sea tanto en la boca, en la axila o incluso rectal en los niños más pequeños. Así es. Correcto. Y en relación a la temperatura que uno debe de encontrar para realmente pensar que existe fiebre. ¿Cuánto es la temperatura normal? ¿En qué momento yo tengo que preocuparme y decir, bueno, mi bebé tiene fiebre? Bueno, varía mucho dependiendo de la hora del día. Es importante conocer que normalmente la temperatura no es la misma durante el día. En horas de la tarde, cerca de las seis de la tarde, la temperatura del cuerpo aumenta hasta en un grado y vuelve a caer en la madrugada. Entonces, depende de qué tan abrigado está el niño. Depende si es que hace mucho calor ese día, si es que viene jugando o de la actividad que realiza o si efectivamente tiene algún proceso que está elevando su temperatura. Entonces, en este caso, dependiendo de eso y del sitio en el cual yo tome la temperatura, voy a tener una referencia. Generalmente usamos como basal el 38 para ya empezarnos a preguntar, pero puede variar con unas décimas dependiendo si lo tomo en la boca, lo tomo en la axila o lo tomo rectal. Entonces, si lo tomas rectal, por ejemplo, en este caso, siempre tienes que tomar como referencia arriba de 38 grados. En cambio, si lo tomas en axila o lo tomas en boca, la referencia vendría a ser básicamente arriba de 37.6 grados centígrados. Entonces, esas serían las diferencias con lo que es la fiebre de acuerdo al sitio, de acuerdo al horario en que lo tomes. Esto hablando como de una referencia, ¿verdad? Porque tenemos un rango en que se mueve nuestra temperatura. Así es. Además que no hay que fijarse solamente en un número. Muchas veces el número no es lo más importante, sino cómo luce el niño. Y la sintomatología acompañante, por ejemplo, si tienes a un niño que tiene fiebre en este caso, pero está activo, está reactivo, está comiendo, tolera muy bien la vía oral, tú no deberías preocuparte tanto como si tienes a un niño con apenas 38 grados, pero sin embargo está muy decaído, lo que podríamos llamarlo tóxico. Está muy decaído, está vomitando, no tolera nada por la vía oral o tiene algún componente digestivo, tipo diarreas que no son, que no son, que no son, que son imparables. Así es. Entonces, básicamente lo que se dice es que la fiebre es un síntoma. Muchos de los padres dicen que, o sea, o creen dentro de lo que ellos piensan. Ajá, que la fiebre es una enfermedad. Que la fiebre es una enfermedad y que en realidad, como se dijo en el sexo, no es una enfermedad, es un síntoma agregado probablemente a algún tipo de enfermedad, que en los niños a veces es banal. Es una alerta más que todo. Así es, es una alerta bastante de que su sistema inmunológico está activándose. Muy bien, entonces, para hacer un resumen de lo que hemos comentado ahora, el tema de la temperatura tiene que ser considerada en base a una medición a través de un termómetro, que puede ser por vía oral, vía axilar o rectal. Lo mejor es utilizar un termómetro digital para muchos padres de familia, sobre todo, y pasada cierta temperatura, que vamos a reiterar durante todo el programa cuáles son, ya podemos considerar fiebre, sin embargo, es normal que nuestra temperatura varíe a lo largo del día y también dependiendo de la actividad que tenemos.